Las integrantes de la asociación de artesanas Villa de Arnedo de Chancay ya no trabajan en la plaza de armas y ante el lugar que se le ha designado para comercializar sus productos, ya que está ubicado a pocos metros del castillo de Chancay, solicitan que se les reubique en un lugar más céntrico. ¿Tu queja señora? Realmente nosotros estamos indignadas por el lugar que nos han ubicado, está muy alejado de lo que es la plaza de Arnedo de Chancay, la plaza excéntrica de Chancay, en la cual nosotros nos sentimos perjudicadas, no vendiendo acá absolutamente nada. Hemos venido acá y absolutamente ni un sol hemos vendido, lo más mínimo, y cosa que nos indigna prácticamente, no tenemos ingresos para nosotras mismas. ¿Cómo se estableció para que vinieran acá? ¿Ustedes tuvieron reunión con el funcionario municipal? Sí, tuvimos reunión con don Andrades, en la cual él nos sugirió, nos dijo que nos iba a reubicar en un sitio más estratégico, o sea, cerca a la plaza céntrica, en lo cual después nos ha dicho que teníamos un lugar ya digno para ubicarnos, un sitio para ubicarnos que era en este lugar, y nosotros le hemos dicho, pero ahí prácticamente no se vende nada. ¿Qué pide usted señora? ¿Qué pide? Realmente que nos ubique casi cerca a la plaza céntrica, no decimos ya, si fuese en la plaza de armas hemos estado y no hemos perjudicado a la gente, lo contrario, la gente más bien nos dicen porque por qué nos han ubicado muy lejos, entonces si están muy lejos, entonces denos el pasaje para ir a comprarle sus productos, y ellos se lo toman a broma, ¿no? Como dice mi compañera, yo soy la presidenta de aquí, de la asociación, de la asociación de acá, y mire, justo como usted ve, primero la señora Andrade nos dijo un croquis, nos señaló un croquis como debería ser prácticamente en el área de la reubicación, pero después cuando dijo que la obra ya estaba casi terminada, que fuéramos tal sitio, y nos dimos con la sorpresa de que a dónde nos iban ubicados. Salimos a vender un sábado y domingo, hace dos semanas atrás, y lo que pasa es que nos dimos con el tiempo que no vendimos prácticamente ni un sol, y entonces a raíz de eso nosotros hemos ido a hablar de nuevo con el señor Andrade, y el señor Andrade prácticamente nos hizo como una amenaza, ¿no?, porque nos dijo de que si nosotros no salíamos a vender, entonces esto iba a ser para las independientes, para las independientes, que son prácticamente tres, cuatro independientes, nada más. Y también en tiempo de invierno yo pido permiso un mes en el tiempo cuando hace más frío, ¿no?, por motivo de mi bronquio, ¿no?, y al venir acá va a ser peor. ¿No te de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo tampoco, tampoco, el polvo me... Mencionó también que los materiales que usan... Sí, y los materiales, sí, en materiales y estando allá también se malogran, ¿no?, y estando acá más cerca a la brisa, a la playa, peor, los colores de las perlas cambian, baja el color bastante acá también, ¿no?, y no hay un lugar, no hay público, aquí vamos a vender, aquí vamos a... En cambio ya no llegarán todos los días los turistas, pero hay otros públicos que vienen de Guachuporeí, de Guaral, o de mí mismo por ahí, de Caceríos que vienen, ¿no?, cerca, alrededor, ¿no? La verdad que también cuando vinimos a ver el lugar que nos dijeron para ver, nos damos con la sorpresa que todos los puestos están separados, ¿no?, aparte de que están alejados, están separados por cañas, bueno, lo han bajado ahora parece dos cañas menos, ¿no?, pero estaba mucho más alto, tapaba más, entonces nos sentimos el toldo, no nos tapa nada, ni el sol, ni nos va a tapar la lluvia, no es un lugar apropiado, creo que somos seres humanos que necesitamos respeto, si nos van a dar un lugar, que nos dean un lugar donde podamos trabajar como seres humanos, esto no es algo apropiado. ¿En cuanto a la seguridad, señora? Bueno, aquí no hay seguridad, bueno, nos han ofrecido que va a haber serenazgo de rato en rato, que nos van a poner luz, que tres meses van a pagar ellos, que nos van a dar propaganda tres meses, pero así haya propaganda o no, creo que... Las compañeras lo han mencionado, ¿no?, yo también le rectifico todo lo que han dicho las compañeras, realmente yo también he venido en verano, en verano no hay acceso a los turistas, porque es demasiado lejos y nos dicen que es esto, ya va a estar inaugurado, nos da una hora sin inaugurar, y mire cómo estamos, también somos madre familia, también tenemos que tener algo en casa para nuestros hijos que van al colegio, no solamente esto tenemos así, tenemos personas de adulto mayor, también quizás las abuelitas no han venido ahora, por eso también queremos esto pedir, ¿no? ¿Se puede que la rubiquen en la plaza? Pues posiblemente, ¿no?, porque realmente ya estamos, hemos estado ocho años ahí, y no hemos esto, perjudicado a nadie, hemos trabajado bien, pero no sé qué habrá pasado, no dicen qué resoluciones, entonces si hay resoluciones para unos, tienen que ser para todos. Miren, miren cómo está todo descubierto, no quieren que traigamos toldo, imagínense, cómo nos cubrimos, cómo nos ayudamos, están abiertas las cañas en la parte de arriba, está muy alto, porque eso sí se les dijo al señor Andrade, que está muy alto, que no es un adecuado, cae la lluvia, nos cae a todos y nos perjudica. ¿Qué pide usted entonces, señora? ¿Qué le pide? Mis compañeras, no que nos reubiquen, en un lugar que realmente se pueda vender, y que no nos perjudiquemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!